qué onda linuxeros locos en este vídeo les quiero mostrar algo genial y mencionar un poco lo genial que es compilar todos los beneficios que tiene y bueno y todo eso lo vamos a ver acá esto para quien acompaña el canal ya sabe que es mi raspberry pi este es el modelo 3b plus que bueno ya sé que está el 4 pero esto lo tengo hace ya bastante tiempo y lo compré antes de que salga el pi 4 no si no obviamente me hubiera comprado el pi 4 que es mucho mejor pero bueno al final yo no lo uso tanto y si acompañas el canal ya sabes que hice un vídeo usando esto durante una semana como pc principal y la verdad que conseguí hacer cosas increíbles entonces ahora estuve usándolo un poquito más y bueno una de las cosas que hice fue compilar el assault cube para quien no sabe assault cube es un juego nativo para linux es open source es gratuito no es 100% libre pero si es open source entonces qué hice bueno bajé el código lo compilé acá para arm y funcionó perfectamente esto lo comento porque es algo que en youtube no se ve o sea no hay vídeos sobre assault cube corriendo en raspberry pi yo encontré uno o dos por ahí pero son versiones viejas y no anda tan fluido o sea y un vídeo que por ejemplo está una persona jugando sola sin bots sin conectarse a ningún servidor solo caminando y de repente a veces da algunos tirones entonces yo hace mucho ya había intentado compilar el assault cube acá y bueno tuve un problemita que bueno me pasó lo mismo que en aquel vídeo de youtube que les estoy comentando que si yo jugaba solo sin bots y sin conectarme a servidores ahí el juego funcionaba pero a veces también daba algún tirón no pero ahora si yo ponía bots o me conectaba algún servidor el juego se trancaba entonces ese vídeo que está en youtube medio que está medio trucado está porque eso no te lo dicen entonces loco ahora que yo ando empaquetando para locos compilando un montón de cosas aprendí mucho más sobre compilación entonces ahora dije bueno de vuelta lo voy a compilar la versión 1.3 que es la última que salió a final del año pasado o sea no me acuerdo si fue en octubre o noviembre por ahí de 2021 así que bueno compilé esa versión traté de la misma manera que lo había hecho antes y también me dio un error no no podía seguir así que dije bueno a la fuerza nomás lo voy a compilar con gcc le pasó un flag para que compile con gcc y compiló perfectamente y el juego anda muy fluido para quien no sabe también este raspberry pi 3b plus bueno es un quad core arm acá no voy a entrar mucho en detalles pero esto no es x86 o x86 64 es una arquitectura diferente no es que sea mejor o peor simplemente no se entienden y bueno yo no puedo poner algo que está para x86 acá no funciona a no ser que lo haga tipo mulando o alguna cosa así pero de forma nativa no no se puede las especificaciones como pueden ver esto es un quad core el procesador es de 1.4 gigahertz tiene nada más que un giga de ram ddr2 o sea esto ya no es muy rápido que digamos y lo tengo con una micro sd de 32 gigas pero le hice un pequeño overclock y lo dejé en 1500 megahertz y también a la gpu le hice también un overclock de 100 megahertz está y también a la micro sd también le hice un pequeño overclock para que lea y grave un poquito más rápido poca cosa entonces me van a preguntar porque solamente 100 megahertz el problema es así yo lo llevé está en 1650 megahertz y funcionaba ya si ponía más ahí directamente no funcionaba funcionaba pero al momento de compilar cosas me pasó que se trancaba daba error de compilación y cosas así se entiende entonces bueno traté de buscar ahí el punto medio y fue creo que en 1570 megahertz si no me equivoco que funcionaba bien podía compilar y todo pero recalentaba entonces a 1500 no noté diferencia si anda un poquito más rápido que como viene por defecto o sea más rápido que sin overclock y no calienta tanto así que está bien tiene ahí un pequeño culercito ahí creo que se puede ver ok eso no es que enfría mucho pero ayuda así que bueno locos no los quiero aburrir más así que vamos a ver cómo es que se juega a la salt cube en el raspberry pi 3b plus muy bien linuxeros estamos acá en rasbian este es mi raspberry pi 3b plus tengo la versión de 32 bits porque la verdad lo tengo hace tiempo antes de que saliera la versión estable de 64 bits y como pueden ver para que vean que si lo tengo desde hace tiempo es la versión basada en debian 10 booster está la versión de 32 bits ya sé que salió la versión basada en debian 11 para 64 bits pero bueno agrando un poquito ahí para que puedan ver un poquito mejor y ahora locos lo que le voy a mostrar es que yo estuve compilando bastantes cosas como por ejemplo bueno muchas cosas yo ya la mostré pero por ejemplo compilé midori 9 ahí pueden ver midori 9 ok ya que la versión que tenemos disponible nada más en los repositorios es midori 7 no bien acá aumenté bastante para que puedan ver y pueden ver que sólo está la versión 7 yo compilé la 9 que funciona muy bien para tener una maquinita como estas con un giga de ram pero bueno locos otra de las cositas que compilé es el assault cube que para mí es un buen jueguito saben que tengo servidor y la verdad que funciona muy bien compilado esta es la magia de la compilación y acá pueden ver ok yo por ejemplo bueno voy a poner acá de match voy a poner ahí cuatro players le voy a aumentar un poquito y pueden ver ahí abajo creo que pueden ver que están dando como a 40 fps y si yo le bajo la resolución incluso anda mejor y también puedo jugar en servidores sin problema en realidad estoy jugando peor de lo que debería porque estoy un poco incómodo grabando con el celular pero bueno locos vamos a llamar a un amigo y vamos a jugar en nuestro servidor muy bien locos ahora estamos jugando con linux criollo estamos jugando solo a pistolita no sé cómo es que se ve ahí en el celular ahora en este momento pero yo lo veo súper fluido están dando siempre entre 35 y 45 fps bueno no se moría más y acá locos estamos en el clásico mapa de dos dos de el conter quien acompaña el canal ya sabe que nosotros jugamos bastante este tipo de jueguito y que digo bueno que tengo el servidor y siempre jugamos en mapas medios así bueno el querido ojo me está recontra matando bueno no puede ser ni una vez lo maté y 4 veces que me mata no lo puedo creer y Ahí está, por fin una Y ahora ya estoy re mal de vida Así que me va a matar de vuelta Y mirá, ya entró más gente a jugar Y bueno muchachos, ahí me desconecto del servidor Por las dudas quiero que vean que es la última versión La 1.3, lo pueden ver ahí arriba Y bueno, está todo funcionando perfectamente Pueden ver que lo tengo en la resolución de 1024x768 Y yo por ejemplo si lo pongo en 800x600 Ahí obviamente funciona mucho mejor Pero lo veo más chiquito Para mí jugarlo así no tiene gracia Pueden ver que está más o menos a lo mismo Pero 10 fps es más debe ser Está más o menos entre 50, a veces llega a los 70 y por ahí La verdad que sí anda súper fluido Pero bueno, yo prefiero jugarlo como lo estaba jugando antes a 1024 Y bien locos, ¿qué te pareció este video? La verdad que esta maquinita es increíble Yo estoy seguro que si tuviera la Pi 4 podría hacer muchas cosas más También podría subirle la resolución a la SouthQ Podría compilar juegos mejores y todo eso Así que locos, es una genialidad esto ¿Qué querés que te diga? Y con este video lo que trato de decir también es que Compilando podemos hacer cosas increíbles incluso en una maquinita así Y esto tiene solo 1 GB de RAM Como les comenté Yo sé que hay gente que tiene de repente algún Celeron o Intel Atom De bajos recursos Tipo 2 núcleos, 2 GB de RAM, cosas así Y loco, eso aunque no lo crean Creo que tiene más potencia que esto Y estoy seguro que si compilan las cosas le va a funcionar Y el tema acá también es que en la SouthQ Yo sé que podría correr mejor Lo que pasa que en la SouthQ es un juego que está hecho para x86 y x86-64 Y yo lo que hice básicamente es bajar el código, compilarlo y ya está Funcionó en ARM, pero no está optimizado para ARM Yo estoy seguro que si un programador de los resarpados Se sienta a optimizar el código para ARM Acá podría llegar tranquilo a 90 FPS en esta maquinita, nada más La P4 ya compilando así ya tiene que funcionar como a 90 FPS Por ahí Así que locos, dejo por acá el videíto Espero que les haya gustado Te gustaría que haga otra cosa Que compile alguna otra cosita acá Así que bueno locos Lo dejo en este punto Y nos vemos en el próximo video ¡Chau!